La total transparencia de ese sorteo le pedimos al delegado de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Cuando recargas en récord siempre estás conectado, recarga en nuestros puntos de venta a tu operador favorito. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Y bien, se han detenido las balotas. El número 2, primera balota. El número 3, segunda balota. Número 3, tercera balota. Número 4, en la cuarta balota. 2, 3, 3, 4. 23, 34. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 23, 34. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche a las 10 y 30, usted tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Carlos, Departamento de Córdoba. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde.